Euskadi registró el pasado año 6.153 solicitudes de asilo y subiendo. Un nuevo récord si tenemos en cuenta que en 2017, por ejemplo, se registraron 970 y que la cifra más alta hasta hoy era la de 2019, con 4.820. Es lamentable que la extrema derecha haya aumentado su poder en el Parlamento Europeo, pero queremos hacer énfasis en que ya se estaban tomando decisiones de extrema derecha antes de estas elecciones. El País Vasco es la novena comunidad autónoma por el número de solicitudes, que en todo el estado alcanzan las 163.000. Tras cada uno de estos números hay una historia humana como la de Waki, una mujer de Togo que tras un viaje de ocho años atravesando Benin, Níger, Libia, Argelia y Marruecos, ha sido acogida en Euskadi, reencontrándose aquí con un hermano que, como toda su familia, la creía muerta. Un milagro, un muy grande milagro de mi vida, porque nunca no pensaba que encontraba una persona de mi familia. Los finales felices no son habituales, como lo atestiguan los más de 4.000 fallecidos o desaparecidos el año pasado en las rutas migratorias hacia Europa. Los responsables de CEAR se referían en vísperas del Día de las Personas Refugiadas al revuelo levantado aquí por un centro con una veintena de menores acogidos, cuando Canarias acumula ya a más de 5.000 niños y niñas llegados solos, huyendo del hambre, la guerra o la pobreza.